El Podría Ser Mejor Amigo Oh si, cada Super Héroe Necesito Compañero Negro Iron Man Tiene Al Iron Man Negro Capitán América Tiene A... Ese... A... Falcón Negro Bueno, está bien, con tal de que puede cocir el Batimón Oh si, de seguro se lo robarán en algún momento Cada Super Héroe de Siempre Tengo Super Poderes Oh viejo Creo que significa que mis padres tienen que morir Espera, ¿qué? Tak,aders Tu... Y la Livera Dällen